Al implementar el teletrabajo, se recomienda manejar el proceso desde un inicio como un proyecto organizacional, de manera que se orienten las acciones con un rumbo claro y controlado, manteniendo el objetivo de gestionar el cambio. Si se ha estructurado un proyecto previamente, va a ser más fácil sustentar y promover los beneficios ante los líderes o los empleados y favorecer la sostenibilidad del programa. Se sugiere responder mínimo las siguientes preguntas para adelantar la planeación. ¿Qué necesidades tiene la organización que se puedan atender aplicando el teletrabajo? Por ejemplo, planta física insuficiente. Han definido que la calidad de vida de sus colaboradores es importante. Necesitan retener el talento. Están comprometidos con la sostenibilidad y el cuidado con el medio ambiente. De acuerdo con estas necesidades, ¿qué objetivos se proponen lograr con el teletrabajo? ¿Qué beneficios pretenden obtener con su implementación? ¿Cómo se va a identificar que los objetivos se están logrando? ¿Qué modalidades de teletrabajo van a aplicar? En general, ¿en qué áreas, sedes, tipos de contrato, niveles, porcentaje de la planta, etcétera, se pretende aplicar el modelo? ¿Qué riesgos puede traer para la organización y sus partes interesadas la aplicación del modelo? ¿Cómo se puede controlar? ¿Qué recursos requieren para aplicar el modelo? ¿Qué etapas van a seguir para llegar a la implementación? ¿Qué registros deben quedar sobre el proceso? ¿Qué van a hacer para avanzar con el proyecto? ¿Cuándo y quién es el responsable de las acciones? La planeación del proyecto se debe ir complementando con la información que arroje la etapa de autoevaluación que se explica a continuación.